Música Aliados en el terreno electoral, PAN y PRD caminan por rutas distintas en materia de reforma energética, petróleos mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Quiero invitarte a participar en la defensa del petróleo y para que evitemos al mismo tiempo el aumento en los impuestos, el aumento en el IVA. Empresarios de la construcción aplauden iniciativas para evitar importación de acero que encarecen procesos productivos. Bueno, en esta noticia sí se ve un reflejo muy claro en dos sentidos. Uno de que es un ambiente favorable para la inversión y el otro, bueno, hay un mercado. Y este mercado es que los consumidores de acero sí requerimos porque hemos tenido la necesidad muchas veces de importar. La operación del presidente Enrique Peña Nieto y los mercados financieros. En efecto financiero, una industria legendaria sobre ruedas exitosa y también aspiracional. Bienvenido a Efecto Financiero, un acercamiento a su dinero en español. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle lo más destacado de los asuntos de interés para usted que toma decisiones. Si es usuario de redes sociales, me puede encontrar en arrobafermaldonado número 15 y la del programa arroba efecto-financiero. Hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Y con esto vamos a comenzar. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Como ya había anticipado la presidencia de la República en un comunicado desde el pasado 24 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto fue sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo tiroideo que duró más de una hora 30 minutos. Aunque hay evidencia científica abundante sobre las características de este tipo de padecimientos, que en más del 95% son benignos, no deja de llamar la atención un elemento central en una operación médica en un servidor público del que depende en más de un sentido el Estado mexicano. Durante 90 minutos el presidente de México estuvo inconsciente y ese breve lapso pudo haber alterado diversos termómetros de la vida pública nacional, particularmente sensibles a eventos de esta naturaleza política, de seguridad o de economía. Los mercados bursátiles y el tipo de cambio forman parte de indicadores que se convierten en referentes obligados para medir el grado de estabilidad o riesgo de un país. La cirugía al presidente de la República es un caso que ilustra lo anterior. Los instrumentos internacionales, la carta magna, el artículo 16, dice que toda persona tiene derecho a su intimidad. Entonces, creo que se ha manejado bien qué ha pasado con la salud del presidente, desde dos puntos de vista. Primero, tanto la oficina de presidencia, tanto las redes sociales, en este caso específico, la cuenta oficial de Twitter del presidente Enrique Peña Nieto, puso al tanto a la población de su operación, cómo salió, qué estaba bien y qué iba a hacer. Sin embargo, el punto importante es una solicitud de información que hizo artículo 19 respecto al estado de salud del presidente y la oficina de presidencia de la República responde en sentido negativo previo a la operación que no se podía dar esta información. Es correcto, hizo bien esta respuesta. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a su intimidad. Tenemos un antecedente, que esto ya se dio con el también expresidente Vicente Fox Quesada. Hubo una pregunta, un acceso a la información respecto a su vida personal y privada, que era respecto a si él tenía la capacidad o no de tener hijos. La respuesta de la oficina de la presidencia fue en el mismo sentido. No se va a dar esta información, esta información es confidencial. Y entonces, bueno, ya no es presidente Vicente Fox a quién se puede dar esta información o cuándo se va a dar. Esta información confidencial siempre va a tener este tipo de secrecía. Siempre. Entonces, si artículo 19 quiere apelar en su derecho este acceso a la información respecto a la vida privada, respecto a la salud del presidente, yo creo que va a seguir confirmándose la negativa, porque él también tiene una vida privada y la salud es parte de los datos personales. Samuel, sin embargo, en un régimen presidencialista como el que vivimos en México, no depende en buena medida la salud pública de un país de la salud personal de un mandatario. Sí, mira, tenemos el caso, por ejemplo, en Morelia, Michoacán, del gobernador que ha pedido licencia. Hay mucha inquietud de qué pasa en el Estado. Lo mismo se puede dar en el país, qué pasa con el presidente. Sin embargo, aquí creo que se manejó bien desde el punto de vista de transparencia. Se informó a la ciudadanía que era una operación casi casi ambulatoria y después de la operación, el propio presidente, la oficina de la presidencia, comunica que fue un éxito la operación, que va a seguir laborando, que va a seguir atendiendo sus citas en la residencia oficial, pero se da en un sentido de transparencia que el presidente está vivo, está sano y sigue trabajando. El hecho de que organizaciones como Artículo 19 y otras tantas que han hecho una tarea tenaz, persistente y muy seria en el terreno de la lucha por la transparencia, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? Tenemos aquí dos puntos que se pueden, de cierta manera, contraponer, pero no lo hacen. Todo lo que hace un funcionario público es público. Gobierno federal, estatal o municipal, su quehacer es público. Sin embargo, también los funcionarios rayan y tienen su vida privada. Entonces, cuando la solicitud versa sobre la vida privada, íntima, personal, expediente, clínicos, de esos funcionarios, entonces vamos a entrar en un debate, hasta dónde llega lo público y hasta dónde llega lo privado. Pero sin embargo, todos los ciudadanos mexicanos, de acuerdo al Artículo 16, tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a una vida privada. El presidente Peña Nieto no ha sido el único en ser llevado a un quirófano en medio de la gestión gubernamental. Antes fueron operados el antecesor del propio Peña Nieto, Felipe Calderón, por la fractura de hombro por una caída en bicicleta. Otro mandatario sometido a bisturí fue Vicente Fox por un padecimiento provocado por una hernia en el disco lumbar. Ernesto Cedillo, el priista que entregó la estafeta a Fox en el año 2000, fue sometido también a una microcirugía en una rodilla tras una lesión por una práctica de tenis. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero a través de Efecto Noticias, la cuenta de un servidor, arroba, fermaldonado, número 15, y la cuenta de correo electrónico, fernando.maldonado, arroba, grupotribuna.com.mx. Vamos a la pausa. Regresamos. ¡Gracias!